Que es lo que ustedes dicen mi gente, denle like al video y suscríbete a este canal Mi gente, Rochi RD llega a Colombia a presentarse en un concierto donde acabó en el escenario Señores, vamos a ver otro video Martina, a este momento, entiende la posición 1, 2, 3, 4 y 5 Desde el nuevo partido, para este momento, la cabra urbana, Rochi Pero antes que todo, recuerden activar la campanita de notificaciones Para que sigan atentos a todos los videos que subimos a diario en este canal Como también, por otro lado, mi gente, al Alfa el Jefe Tuvieron que sacarlo corriendo de este escenario, señores Porque tenía 3 horas y media, casi 4, sin pararse, cantando Ya todos saben, mi gente Y así fue la noche de ayer, que fue histórica Con este tremendo concierto que hizo el Alfa el Jefe En su barrio, señores, en el kilómetro 12, el Café de Herrera Donde estaba presentándose con varios artistas Y varios artistas sorpresa también Pero oigan esto, señores Y es que Rochi RD también se encontraba en Colombia Llegó a Colombia a presentarse en un concierto Donde se puede ver muy claramente A todo el mundo, vuelto loco Y cantando las canciones de Rochi RD, señores Vamos a mirar todo este video No vale paso, por favor No vale paso, por favor No vale paso, no vale paso Cadena, cadena, cadena Cadena, coño Ven, ven, ven aquí, ven Maquina, este momento Él tiene la posición Uno, dos, tres, cuatro y cinco Debe el lugar de Maquina Para este momento La cabra hermana Rochi, 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 Rochi Rochi, Rochi, señor Rochi, Rochi,osters ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Vamos! 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 ¡Ven a lo de por aquí! ¡Está dando vuelta por el bloque! ¡La choque! ¡La choque! ¡La choque! ¡No quiero que la parrachica un topoque! ¡Yo le pido en York a la noche tengo un apoloque! ¡Apuesto a mi motor que ella está loca! ¡Que la choque! 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 ¡Es bonito! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡La choque! ¡Esta no pasa la pared! ¡Es boquita! ¡Es boquita! ¡Es boquita! ¡Vamos! 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 ¡Voy a comprar los perfume! ¡No quiero ver la última mi putera como tú! ¡Voy a verlo! ¡Voy a moverlo! ¡Voy a la vieja! Luego de todo eso señores Roche y RD cuelgan su cuenta de Inter En estas palabras que dicen La única salida es Dios Si soy yo tu migraña El que lo tiene por 6 años buscando la peseta Número uno que la choque Con valor como yo lo tuve Wow Que bonito me tratan en Colombia Cada vez que voy Gracias el movimiento paralelo Y también resulta que agarró Y tiró esta puñita para el movimiento Sabrá Dios a quien fue Creo yo que fue para J1 Escuchen señores Lo que El movimiento paralelo Sabrá que habla del movimiento Hay que darte malu Número uno Aunque te duela Resiste, resiste valor Resiste, yo resistí Aguanta Siéntela Bienvenido 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 ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Cómo está? es lo que hay Adiós y por otro lado mi gente al alfa el jefe lo sacan de emergencia de ese escenario ya que tenía tres horas y media casi cuatro tocando sin parar señor reconocido 3 malditos en tarifa 3 horas y media 3 horas y media llegaste tarde porque acarremos llegaste tarde porque acarremos ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!